¡Vamos! ¡Vamos! Maestros, buenas noches Vienen con el tema de la cobra Sí, la cobra No me acuerdo de quién es Pero bueno, iniciamos este video Quiero compartirles algo Para los compañeros de otros estados Que me habían pedido O me habían preguntado que si no Podría hacer un video para explicar Lo de la promoción horizontal Lo de la promoción horizontal Realmente no había mucha información De dónde escoger Muchas dudas en todos los estados Y bueno, una incertidumbre Un estrés para los maestros Por cómo el sistema Los ha o nos ha estado tratando A pesar de la ley general de educación A pesar de la ley para el sistema De la carrera de las maestras y los maestros Entonces Está pasando lo que en el servicio profesional Docente de Enrique Peña Nieto En aquellos factores Creo que eran cuatro factores Este, que se evaluaban para la permanencia Uno de ellos era el informe de cumplimiento De las responsabilidades profesionales Y ese factor En la primera o en las primeras evaluaciones Lo quitaron Ese informe de cumplimiento De responsabilidades profesionales Lo quitaron Lo hacía el director De acuerdo al desempeño del maestro De su De sus responsabilidades profesionales ¿Verdad? Y bueno Ese factor lo quitaron Y ahora En el sistema Para la carrera De las maestras y los maestros En enero En el mes de enero Quitaron lo del desarrollo profesional Es decir Los cursos Que hayan tomado Pues no iban a ser válidos No iban a ser válidos Porque había mucha gente Que compraba los cursos O los diplomas O las constancias Entonces Allá como por el Veintitanto de enero Ahora del 2021 Suspendieron O invalidaron El desarrollo profesional Que era uno De los Este Factores Que marcaba La convocatoria Entonces Le restaron Treinta puntos A la evaluación total Le restaron Treinta puntos A la evaluación total Tan es así Tan es así Que por ejemplo Déjenme comentarles Que este Aquí está El veintiséis De enero El veintiséis De enero Le quitaron Treinta puntos A lo que era Desarrollo profesional Treinta puntos Entonces Era Eran este Elementos Multifactoriales Eran cuatro La antigüedad El reconocimiento Al buen desempeño El grado académico Y el desarrollo Profesional El desarrollo Profesional Valía treinta puntos Y se los quitaron De un total De trescientos treinta Ya solamente Cadaban Trescientos puntos El instrumento Para valoración De conocimientos Y aptitudes Es de ciento veinte Puntos Y Los Los instrumentos O instrumentos De valoración De recursos Personales Y de práctica Educativa Y práctica educativa Es de ochenta puntos Y le acaban de quitar Le acaban de quitar A A la promoción Horizontal Le acaban de quitar La entrevista Por el colectivo Docente Que eran veinte puntos Entonces Le quitaron El reconocimiento Al buen desempeño Veinte puntos Y le quitaron La entrevista Por el colectivo Docente Otros veinte puntos Cuarenta puntos Más treinta Que le habían quitado En enero Por el desarrollo Profesional Por los cursos Pues entonces A los trescientos Treinta puntos Le quitaron Setenta Setenta Y quedan Y quedan Doscientos sesenta Y quedan Doscientos sesenta Díganme ustedes Díganme ustedes A quien se le ocurrió Buscar valorar Buscar valorar Esos factores El reconocimiento Del buen desempeño Y la entrevista Por el colectivo Docente Porque en ese Aprenden casa uno Aprenden casa dos Y aprenden casa tres Nadie está En forma presencial Nadie está En forma presencial Y el documento Que emitió ayer La este La UCICAM Pues dice que por la pandemia Y que porque estamos a distancia Como si esto acabara de pasar Cuando ya tenemos Desde marzo de dos mil veinte Un año Desde marzo de dos mil veinte Tenemos a distancia Y ese es el pretexto Que busca la UCICAM Para decir Que se invalida Se invalida El reconocimiento Al buen desempeño Y la entrevista Por el colectivo docente Cuarenta puntos Veinti veinte Más treinta Que ya habían eliminado El desarrollo profesional Son setenta puntos De trecientos treinta puntos Eliminaron setenta Quedan doscientos sesenta Maestros Quedan doscientos sesenta Entonces desde ahí Esto de la promoción horizontal Ya es un fracaso Ya es un fracaso Porque No se le ocurrió Pensar Que estábamos en pandemia Que no estábamos presenciales Que estábamos a distancia Y que había Y que había O iba a haber Muchas dificultades Para evaluar Para evaluar Los elementos multifactoriales Y los elementos Los elementos del sistema De apreciación Fíjese por ejemplo Hablando de reconocimiento Al buen desempeño Para la promoción Horizontal O no se si también vertical Es Ese elemento multifactorial Viene Viene Desde el 2014 No Desde el 2017 En metas educativas En el informe miradas De metas educativas Del 2021 Del 2017 De ese informe miradas En ese informe miradas Manejan Para las escuelas De Iberoamérica Como un elemento Multifactorial A tomar en cuenta Para las promociones Bueno El reconocimiento Al buen desempeño Pero el reconocimiento Al buen desempeño Por la comunidad escolar Es decir Es decir Es decir Que aparte Del examen De conocimientos Pues también La comunidad Te puede proponer Por tu buen desempeño Para una promoción Y eso va incluido En esa convocatoria Pero ya lo eliminaron Ya lo eliminaron Lo que también Les quiero comentar Pues es que Este Hay un compañero Abelardo Abelardo Es un colaborador Del blog Educación Futura Abelardo Es maestro De educación Es docente Frente a grupo En el centro De actualización Del magisterio En Tlaxcala Y en la Universidad Del altiplano Aparte Abelardo Carronaba Pues es un apasionado De su trabajo Y es una analista del medio educativo, del medio político y del medio social Y él colabora mucho en el blog Educación Futura Entonces él nos habla, como dice el título de este video Lo que publicó él el 17 de marzo Pues ya hace una semana y tres días Nos dice que la UCICAM, la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros Y los esquemas de promoción son un desastre administrativo Son un desastre administrativo Nos dice él que mucho ha cambiado para que todo siga igual o peor A lo largo de dos años las cosas no pintan de lo mejor De este órgano desconcentrado Bueno desconcentrado y más verdad, desconcentrado y más Él se atreve y asegura que en esta UCICAM reina un absoluto desastre administrativo Han propiciado que los maestros vivan en un verdadero calvario Porque los resultados de la página o los resultados de la pésima página de la UCICAM Se deben a una pésima planeación, pésima organización, pésima dirección y pésimo control de un sistema Que por su propia naturaleza tendría que ser eficiente y eficaz Desde el punto de vista administrativo la UCICAM tendría que ser eficiente y eficaz Y es una pésima plataforma en cuanto a la planeación de la misma La organización, la dirección y el control Saludos aquí a los que se están conectando Buenos saludos a GLAE, Rosario Martínez, saludos María Golupe, Rodríguez Flores, saludos Entonces todos los maestros o muchos maestros Se han visto rebasados por la mala organización de la UCICAM Y mañana, mañana, mañana se vence el plazo Creo que a las 8 o 10 de la noche Y mucha gente no ha podido acceder Mucha gente no ha podido acceder a registrar su información Nos dice Abelardo Carronava Que para la promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica Entonces nos dice que la UCICAM publicó las convocatorias Y en esas convocatorias viene una guía para el preregistro Se especificó que tal acción tendría lugar del 15 al 28 de marzo Y no ha cambiado, sigue igual del 15 al 28 de marzo Se le solicita a los participantes tener a la mano sus datos personales y laborales Y si el profesor o profesora apenas comenzaba en estos procesos Debería de crear un usuario y una contraseña En la plataforma de Venus También pueden ingresar su CUR y un correo electrónico válido y vigente Y para los que ya habían participado en otros procesos en años anteriores Pues podían ingresar con su CUR y contraseña Que obtuvieron en los años anteriores Pero hay compañeros que no guardaron su contraseña Que no guardaron los datos Y ahora que los ocupan Y ahora que los ocupan No pueden acceder y no pueden entrar Los módulos Los módulos que señalan en la convocatoria Nos dicen que Pues el preregistro Este lleva cuatro módulos Número uno Datos personales Número dos Información laboral Número tres Datos del centro de trabajo Y número cuatro Formación profesional Una vez que comienza a pasar todo este proceso Ha surgido una serie de problemas o dificultades para muchos profesores Por la falta de eficiencia de esta unidad administrativa La unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros Por ejemplo Dice que hay fallas al ingresar los datos Uno Dos La página está saturada Tres No siempre está disponible el acceso al proyecto Venus Cuatro Para crear el usuario Solo Se valida la cur Y ya no da opción a llenar los otros datos Son algunas de las fallas que presenta Cinco Se congela la imagen a la mitad del cuestionario de habilidades socioemocionales Seis Un error de principiantes Obviamente muchos Iban a querer inscribirse Y eso debía preverse A lo mejor la UCCAM pensó que iba a haber muy poco aforo O muy pocos maestros interesados en la promoción horizontal Y nos dice Abelardo Pues que ese es un error de principiantes Porque cuando existía carrera magisterial Se ofertaba un curso Y tenía que haber Y tenía que haber aforo para todos Se inscribieran o no se inscribieran Cuando existía carrera magisterial Había información por la parte administrativa y por la parte sindical Y estábamos informados Hoy no hay información Ni por la parte administrativa Y ni por la parte sindical No hay información en todo México Ni por la parte administrativa Y ni por la parte sindical Y si quieren Que les contesten algunas dudas No hay quien les resuelva Les dicen Vaya y métase en la página de UCCAM A ver que dice Todas esas cosas Todos estos problemas A los que se enfrentaron los maestros Pudieron haberse evitado Este Pues esos problemas Esas dificultades Y esos inconvenientes Saludos yo a Admin Ruano Dice Del 15 al 28 de marzo Cientos de profesores interesados Ingresarían a la plataforma Para realizar lo propio Las preguntas son En la adquisición De ciertas herramientas Tecnológicas y digitales Las preguntas son ¿En verdad no se pensó En ello O de plano La austeridad republicana No ha permitido La adquisición De ciertas herramientas Tecnológicas y digitales Para eficientar Los procesos Tan difícil era pensar En establecer Fechas diferenciadas Para aquellos profesores Que recién ingresan al proceso Y otras fechas Para los que ya habían Participado Y por obvias razones Ya tenían su contraseña ¿Acaso se pensó Que los maestros Y maestras No participarían En esta promoción? ¿Acaso No se podría contar Con esquemas De organización Que beneficiaria A todos? Al final de cuentas Es el trabajo De la Ese trabajo Le corresponde hacer A la UCICAM ¿Quién va A asumir La responsabilidad Por los errores Existentes En la plataforma Y en la pésima Organización De este proceso? Y ya el sindicato Y ya muchos compañeros Pues están haciendo Hashtag De que renuncie El encargado De la UCICAM A nivel nacional De que renuncie El encargado De la UCICAM A nivel nacional Sucede En algunos De los diferentes Estados Hay diversos Colegas Que han compartido Imágenes De las largas filas Que tienen que hacer En sus respectivos Departamentos Para que obtengan Alguna constancia De las que se solicitan Y hay un testimonio De un profe Hay un testimonio De un profe Que dice Para la constancia Que nos están expidiendo En el departamento De preescolar El día de hoy Hay una larga fila Después de un largo rato De constancias Después de un largo rato Llegas Y te dicen Que no Estás anotado O anotada En la lista De constancias Que vuelvas A enviar tu archivo Y hasta la próxima semana Regresas Para recogerla Y para la próxima semana Ya para que Si esto se va a acabar Domingo 28 A las 10 de la noche Creo que es a las 10 de la noche Ahorita les digo A que horas Pero creo que es Hasta las 10 de la noche Dice Yadmín Rubano Salud maestro Aquí con gran frustración Porque aún no se puede ingresar A la página Para el preregistro Yo les estoy leyendo Un documento Del 17 de marzo Maestro De la semana pasada Del 17 de marzo Que fue Miércoles Es cuando se publica Esto en Twitter Y bueno Las cosas Creo que no Se compusieron Que no Se compusieron Dice Que no sucederán En las demás etapas Consistentes En la aplicación De instrumentos A distancia Presencial O mixta Relacionados con la valoración De conocimientos Y aptitudes O de recursos Personales Y práctica educativa Todavía faltan Esos procesos Aleida García Salud Hasta Tijuana ¿Cómo estás? Dice La existencia De un trato digno Y respetuoso Hacia el magisterio Debe ser Y es Un imperativo básico El programa de promoción Ya sea horizontal O vertical Es un esquema Que le permite Al profesorado Acceder a mejores Condiciones laborales Y desde luego De remuneración económica Tan necesarias En un país Como el nuestro Las cosas No se están haciendo Como debieran Se entiende Que se pudieran Presentarse Se entiende Que pudieran Presentarse Algunas dificultades Técnicas Pero cuando Estas son recurrentes Dejan de ser Un caso Aislado Para convertirse En ineficiencia E ineficacia Así es Como lo está Valorando El magisterio Y Y Muchos gobiernos Y muchos maestros Y muchas autoridades Y muchos grupos Políticos Y muchas secciones Sindicales Se entiende Que pudieran Presentarse Algunas dificultades Técnicas Pero cuando Estas son recurrentes Dejan de ser Un caso Aislado Para convertirse En ineficiencia E ineficaz E ineficaz Que otras cosas Podemos decir Saludos Silvia López Que otras cosas Podemos decir Roberto Por ahí Villa Roberto Como estas Roberto Saludos hasta Querétaro Aquí esta Roberto El video que estaban Pidiendo para Querétaro Sobre la promoción Horizontal Pues no había Muchos elementos Hace una o dos semanas Para hacer un video Y pues ahora Ya hay elementos Para explicarles Pues que es lo que Esta pasando Que es lo que Esta pasando Nos dice Este Que Nos dice Abelardo Carronava Que Atinadamente Afirmaba Hace unos días Catalina Inclan Que en cuanto A las inconsistencias Y rechazo De profesores Que no fueron Aceptados Para concursar Por una plaza De ascenso O promoción Uno, dos Uno, dos O cientos de casos Son un tema Exigir y presionar Para modificar La norma O el criterio De O el criterio Es otra Ambas vías Posibles Agregaría ella Que hay que exigir Eficiencia Y eficacia En cada uno De los procesos Porque esto Es un derecho Que la UCCAM Tiene que respetar Porque por ley Por ley Por ley La UCCAM Tiene que respetar Tiene que respetar Ese derecho Al maestro A actualizarse A prepararse A la profesionalización Hacia la profesionalización Nos dice Aida García Desde Tijuana Dice Salud maestro Un caso De la Chafacam Ya no le dicen UCCAM Ahora le dicen Chafacam O Chaficam Por lo chafa De como está planeado Y organizado Y controlado Nos dice Su labor Se desprende De las De las normativas Aprobadas Para tal Efecto En consecuencia Su trabajo De la UCCAM El trabajo De la UCCAM Es hacer Que se cumplan Satisfactoriamente Los derechos Del magisterio A actualizarse A prepararse A profesionalizarse Ese es Ese es Este Pues el trabajo De la UCCAM Ese es el trabajo De la UCCAM No pueden abrir Abrir convocatorias Para un grupo De Muy reducido Creo que en Veracruz No sé si hay 16 mil Ya ahí en el aforo En Nuevo León Hay muy pocos No dejan No dejan Este Que aumente el aforo No sé que está pasando Pero bueno Dice Acaso no es Un principio básico Del servicio público Acaso no es Un principio básico Del servicio público Este Que se respeten Las normas aprobadas Que se respeten Las leyes La ley general De educación La ley general De sistema Para la carrera De las maestras Y los maestros La ley general Para la evaluación De la calidad De la educación Entonces Esas tres leyes Esas tres leyes En este proceso De la UCCAM En este proceso De la UCCAM En las convocatorias Para la promoción Horizontal Esas tres leyes Han sido violentadas Han sido violentadas Por la misma autoridad Dice Aida García Desde Tijuana Saludos maestro Un verdadero caos Que den la cara Pues que den la cara Están pidiendo que caiga No sé cómo se Conoce cómo se llama El que administra La UCCAM El encargado De la UCCAM A nivel nacional Antes era Carrera magisterial Y luego cambió A la coordinación De servicio Profesional docente En el sexenio De Peña Nieto Y luego cambió Pues a la coordinación Este En cada estado Coordinación estatal De la unidad Del sistema Para la carrera De las maestras Y los maestros Entonces maestros Esto es un relajo Esto es un desastre Y bueno Esta información Es del 17 de marzo Del 2021 Del 17 de marzo Del 2021 Por Abelardo Carronava Colaborador de Educación Futura Y de Profelandia Coordinador de Educación Futura Y de Profelandia Así está el asunto Maestro Yo que les puedo decir Yo que les puedo decir Miren Este Pues uno entiende Muchas cosas Uno entiende Muchas cosas La pandemia Ha alterado Muchos sistemas La pandemia Ha alterado Muchos sistemas La salud La religión La educación Y muchos otros Tan así Que la UNESCO Acaba de publicar Tan así Que la UNESCO Acaba de publicar Que 100 millones De niños Este Pues se van a quedar Sin competencias Mínimas De lectura 100 millones De niños En el mundo Se van a quedar Sin competencias Mínimas De lectura Por el COVID Por el cierre De escuelas No les debo Toda la nota Pero bueno Pues es importante Este Hoy es el día Mundial del teatro Hoy es el día Mundial del teatro Y bueno Déjenme comentarles Lo que nos dice Este Lo que nos dice Pues que el día Mundial del teatro Se celebra el 27 De marzo De cada año Creo que Desde 1961 Desde 1961 Este El primer año Que se celebró Fue en el 62 Ahorita Es el año 59 En que Cada 27 De marzo Se celebra El día mundial Del teatro Cada 19 De marzo Se celebra El día mundial Del teatro Y bueno Nos dice Que el teatro Es un movimiento Cultural Que tiene Trascendencia mundial Y que se caracteriza Por una puesta En escena De un grupo De comediantes Y artistas Frente a un auditorio Y donde asiste Un gran número De espectadores El teatro Es una de las artes Escénicas Más importantes Que conjuga Una gran variedad De elementos Y que al unirlos Dan como resultado Un maravilloso Espectáculo El cual hoy Goza de muchos Adeptos Este Algunas obras O las obras Que han sido Este Más emblemáticas Del teatro Y las que han Acaparado Más espectadores En todo el mundo Por supuesto Sin menospreciar Las que han Las que se han Esignificado Hasta ahora Pero Las obras Que más Destacan A nivel mundial Por su representación En teatro Las obras Saludos Ángela Abril Hasta Tabasco Y Esmina Estrada Saludos Las obras Que más destacan Por haber sido Representadas A nivel mundial Son Romeo y Julieta De William Shakespeare La Celestina De Fernando De Rojas La Divina Comedia De Dante Ligheiri Don Juan Tenorio De José Zorrilla Hamlet De William Shakespeare Fuente Ovejuna De Lope de Vega Sueño De Una Noche de Verano De William Shakespeare La Vida es Sueño De Calderón de la Barca La Casa de Bernarda Alba De Federico García Lorca Esas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Esas son las 9 obras Las 9 obras Que a nivel mundial Han sido Las más famosas Y representadas Y hablando Del teatro Y de la literatura Y todo Pues déjenme decirles Ya para terminar Déjenme decirles Ya para terminar Que Este Pues allá Allá por Allá por Este Déjenme decirles Exactamente El 24 de Enero El 24 de Enero Este Aquí Un servidor Hizo un video Que se tituló Los abrazos perdidos En ese video De los abrazos perdidos Por eso El título de este video Dice Promoción horizontal Y los abrazos perdidos Porque quiero hacer referencia A ese video Que subí El 22 El 22 24 de Enero De 2021 Sobre los abrazos perdidos Y los abrazos perdidos Es un cuento Escrito por Nayara Granados De 9 años De 3er año De primaria Y con una discapacidad Agustiva Ella es de Granada España Y ella Ella hace el cuento Para contárselos A sus nietos Cuando ella tenga 59 59 años O sea En el año 2070 Y bueno Ese cuento Los abrazos perdidos La maestra En el mes de marzo De 2020 Por la pandemia Por la cuarentena Les encargó Les encargó Que escribieran Algo en casa Pues sobre la pandemia Y a Nayara Se le ocurrió Elaborar un cuento Escribir un cuento Ubicado en el año 2070 Que es Cuando ella De acuerdo al cuento Cuando ella Le cuenta a sus nietos Que es lo que pasó En el 2020 Que es lo que pasó En el 2020 Bueno Ese es El cuento De los abrazos perdidos Está en Youtube En mi canal El cuento De los abrazos perdidos Lo que si les quiero comentar Es que Pues Este La sorpresa es Que hace 3 días El miércoles El miércoles El miércoles El miércoles 24 Ahora de marzo De 2020 21 Pues Se comunicó Conmigo En Youtube En los comentarios De ese video Los abrazos perdidos Se comunicó Juanma Granados Juanma Granados Y me dice Juanma Granados Saludos desde España Desde Granada España Soy el padre De Nayara La que hizo el cuento Encantado de conocerle Y muy agradecido Por hablar del libro De mi hija Un fuerte abrazo Es El mensaje Que me manda El papá De Nayara La niña De tercer año De primaria De 9 años Que escribió el cuento Los abrazos perdidos Y el papá Vio el Vio el video De los abrazos perdidos Y se dio cuenta Pues que mencionamos A Nayara Se dio cuenta Que mencionamos A Nayara Entonces el El 24 de marzo Que fue El 24 de marzo Que fue miércoles Ahora la semana pasada Pues nos dice En los comentarios Del video Los abrazos perdidos Nos dice Saludos desde España Soy el padre De Nayara Nayara Granados Encantado de conocerle Y muy agradecido Por haber Por hablar del libro De mi hija Un fuerte abrazo Yo le contesto Es un gusto saludarle Me encantó el cuento Aunque no lo tengo En físico Porque creo que Nada más está Este En digital No lo he podido Conseguir El ejemplo De Nayara Es grande Para muchos maestros En tiempos De la En tiempos De la pandemia Saludos Hasta Granada España Saludos Hasta Granada España Maestros Pues esto De YouTube Y de las redes Es muy bien Es muy grande Es muy extenso Es muy bonito Es una herramienta Muy buena Muy buena Entonces Nos hace llegar A muchas partes A muchas partes Desde aquí Desde aquí mismo En la casa Los vecinos La familia En el estado En el país Hasta otros países Y bueno Del cuento Que hace Nayara Y de una entrevista Que le hacen A Nayara Por el cuento Que escribe Y ella lo escribe El cuento Pensando Que está En el 2070 Cuando ella Tiene 59 años Contándole A sus nietos Lo que pasó En el 2020 Lo que pasó En el 2020 Maestros Es todo Cuídense mucho Saludos A todos En estos tiempos De la pandemia Hay gente Con la piel Muy delgadita Hay gente Con la piel Muy delgadita Hay que ser Resilientes A todos Hay que ser Resilientes A todos No hay De otra No hay De otra Entonces Este Dice Dice Una frase Dice Una frase De De Cicerón Dice Esperemos Lo que deseamos Pero sobrellevemos Lo que acontezca Esperemos Lo que deseamos Pero sobrellevemos Lo que acontezca Es una forma De hablar De la resiliencia Y bueno Pues cuídense De todos Saludos Saludos Meneses Saludos Este Olga Ramírez Saludos Como están Comparten el cuento A rato va para Youtube Este video Se llama Promoción Horizontal Y los abrazos Perdidos Y le voy a agregar Ahí Le voy a agregar Le voy a agregar Le voy a agregar Este El otro tema El otro tema Que le estaba Platicando El otro tema Que le estaba Platicando Ahorita me acuerdo Para agregar Solo al título Buenas noches maestro Saludos a todos Ordenaron a dos Médicos Y le voy a agregar